Seguidores de Notifarándula, bienvenidos a tu canal preferido de entretenimiento y mucha atención que Doña Cuquita, la esposa de Vicente Fernández, pide que lo desconecten Lo que da a entender que su salud no mejora, acá te contamos todo lo que es referente a este tema Quédate hasta el final de este video Al mediodía de este miércoles se dio del programa Fórmula Espectacular la información de que Cuquita Abarca había solicitado desconectar al charro de Wayne Titán, Chente Fernández Luego de que esta mañana se anunciara en el programa, conducido por la periodista Flor Rubio que la condición actual de salud de Vicente Fernández había propiciado que sus familiares consideraran desconectarlo Ahora surge información que lo desmienten Es muy fuerte lo que voy a decir, pero es lo que a mí me contaron Es que entre los dos doctores ya no esperan nada más por Don Vicente porque dicen que ya no puede ni respirar Comenzó a contar en el programa a reportero Gabriel Cuevas quien aseguró tener una fuente que le confió que Doña Cuquita abarca esposa de Don Vicente había hecho la petición de desconectar el charro de 81 años En el lugar de que sea paulatina su recuperación, en realidad va en retroceso Hay días que no puede ni mover los dedos De hecho me contó que Doña Cuquita ha pedido que lo desconecten pero que los hijos no quieren, agregó el periodista Tras la información difundida fue el comunicador Gustavo Adolfo Infante quien reveló a través de su canal de Facebook que tras escuchar el programa de radio se alarmó y buscó ir de inmediato a la familia del charro de buen titán que negó tener intenciones de proceder así en el caso del cantante que está por cumplir dos meses en el hospital No lo van a hacer, yo si me asusté lo escuché en un medio Pero en el programa de Radio Fórmula No son los farsantes que luego andan por ahí o creo que traían malas notas Mis compañeros, escúchenlo bien No hay nada para que el señor Vicente Fernández pretenda quiera desee desconectarlo Lo repito, no hay ninguna intención de desconectar al señor Vicente Fernández ni nada por el estilo Sentenció al comunicador que en cuestión de la información surgía en el programa de la periodista que también participa en el matutino Venga la alegría Vicente Fernández está mejorando gracias a nuestro padre Jesús Ni Vicente Junior, ni Alejandro, ni la esposa, ni los nietos, ni nadie está pensando en desconectarlo El equipo de Flor Rubio trae mala información añadiendo al titular del programa El Minuto que cambió mi destino Esto es una información que sigue en desarrollo señores Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho solo dándole clic a la campanita para que YouTube te notifique mis nuevos videos y no te pierdas ningún chismesito de la farándula colombiana No se te olvide compartir esta noticia con todos tus amigos y dale like